¡Juancito! Se vos que tenés flequillo como lambido y vaca Vos que te andás poniendo cremita y esas cosas Y que andás usando planchitas y elementos feminíticos A vos te digo, bloggercito Y que andás haciendo ese pasito, zapateando y no sé qué más ¡Zapatea con este ritmo! ¡Escucho! ¡Eso! ¡Eso vence! ¡Siga, siga! ¡Muy bien, señor! ¡Que reciba! ¡Escúte! En mi roca linda yo está de moda ¡Escúte! La guaraca en el rey la tumbadora ¡Escúte! Es un rimo al diente que se enamora ¡Súbanle que es un gara tumbadora! ¡Cumbadora, tumbadora del amor! ¡Logartito! ¡Cumbadora, tumbadora! La tumbadora de la moda, tumba, tumba, tumba Y Chey, Juan Castaño ¡Escuchá! ¡Ey vos que tenés flequillo como lambido y vaca! ¡Vos que te andás poniendo cremita y esas cosas! Y que andás usando planchita y elementos feminísticos ¡Ah! A vos te digo, bloggarcito Y que andás haciendo ese pasito, zapateando y no sé qué más ¡Sapatea con este ritmo! ¡Escuchá! ¡Eso! ¡Eso comence! ¡Y gatita! ¡Voy con este oracio que decida! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Sus mi mecha linda, llanta de moda! ¡Escucha! ¡Vamos a la chanerme con tumbadora! ¡Escucha! ¡Sus un limbo al diente que te enamora! ¡Cúbanes que es un para tumbadora! ¡A tumbadora, tumbadora! La tumbadora del amor La tumbadora del amor